Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas con el método de transformar el Laplace hay que descargar un formulario de Laplace como este donde transformas del tiempo a la frecuencia se llama aquí está en el tiempo el 1 en la frecuencia es así en el tiempo es una constante en la frecuencia es eso vamos a pasar del tiempo a la frecuencia esta ecuación diferencial hay que transformarla toda es decir esa que está ahí es la L de Laplace no es la integral no la confundan es la L de Laplace las 10 van a estar en el tiempo ok su variable independiente va a ser la T ya no va a ser la X van a estar en el tiempo y hay que transformar cada término es similar a una integral pero no es una integral es una transformada pueden separar aquí en tres transformadas también pueden sacar constantes y saco el 30 y va a quedar el 1 aquí adentro ya dijimos ahorita que la transformada de 1 ya vimos lo que era no sobre S y lo hay que transformar por separado esa que está ahí es la segunda derivada también hay que buscar un formulario donde vengan las derivadas así como este que realmente no es una simple secuencia por ejemplo que hice la transformada de Y del tiempo es Y en la frecuencia la transformada de una derivada es S por Y de S menos condición inicial la transformada de la segunda derivada es S cuadrada Y de S menos S Y de 0 menos la derivada de la condición la transformada de la doble derivada de la triple derivada es S cúbica Y de S menos S cuadrada Y de 0 menos S primer derivada menos tiene una secuencia se fijan en la primera secuencia dependiendo del orden va a ser la potencia máxima ok aquí es orden 4 aquí va a ser S4 va siempre la Y de S va bajando el grado de la S empezó en 4 siguió 3 2 1 hasta S a la 0 que no hay S ahí ok va bajando el grado y vean y vean que la condición aparece y se va derivando si este es de orden 4 llegas hasta la derivada tercera por eso aquí está N-1 ok una simple secuencia entonces derivada de la doble derivada dijimos que era S cuadrada Y de S menos vamos bajando el grado S ponemos la condición inicial menos bajamos hasta S a la 0 vamos derivando esta otra la condición inicial dijimos que si era de orden 2 llega nada más a orden 1 ok en la fórmula que nos puse anteriormente y luego transformamos la primer derivada que es lo mismo va a ser ahora como es orden 1 va a ser grado 1 S Y de S menos la condición luego dice menos el doble la transformada de Y la Y está en el tiempo la transformas la más a la frecuencia y luego dice igual a 30 veces ahorita dijimos que cuando en el tiempo tienes una constante así en la frecuencia pasa esto son dos dominios diferentes ¿no? pasa esto en el tiempo esto pasa en la frecuencia ¿dónde saco esto? del formulario de este formulario que ya se dio cuando la que el 1 transformado es 1 sobre S ok que es la gráfica esta 1 sobre S se termina en 0 transformada de 1 es 1 sobre S ok esta transformada se transforma como 1 sobre S entonces transformas todo toda la ecuación diferencial cuando en el tiempo es una derivada en la frecuencia son polinomios ok otra vez pasas de lo diferencial a lo algebraico es lo que hace la plaza es pasar algo que está en el tiempo derivado en la frecuencia es un polinomio nada más lo que pasa en el tiempo pasa otra cosa en la frecuencia ok cuando en el tiempo hay una derivada allá hay un producto nada más en la frecuencia cuando en el tiempo hay una integral allá hay una división ok o sea como que pasa aquí algo y pasa otra cosa más sencilla en la frecuencia y al revés también pasa algo allá muy sencillo pasa algo muy complejo ok entonces ya que transformo vuelvo a tener condiciones si las tengo si no tuviera condiciones estas van a ser las constantes la C1 la C2 C1 serían las constantes y van a quedar general al final si hay condiciones se meten desde el principio en este método se meten desde el principio dice que cuando el tiempo vale 0 vale 3 la Y y cuando el tiempo vale 0 la derivada vale 5 ok 3 y 5 que cuando la T vale 0 la Y vale 3 y cuando la T vale 0 la derivada ¿qué valía? 5 ¿qué valía? 5 ¿qué valía? les transformas todo metes condiciones si hay, si no, deja las constantes ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a encontrar la solución, pero en la frecuencia como nada más tengo ya todo en la frecuencia la Y depende de S depende de la frecuencia entonces voy a encontrar la solución pero en la frecuencia ¿qué voy a buscar entonces? esto la solución en la frecuencia, ¿no? entonces voy a despejar la Y de S entonces lo primero que voy a hacer es juntar todos los términos que tengan Y de S para irme en orden ¿ok? primero junto todos los términos que tengan Y de S y los que no tengan de una vez los voy despejando los quito del lado izquierdo el menos 3S va a pasar como más 3S el menos 5 o sea, me refiero a estos, ¿no? va a pasar como más 5 de hecho podría haber sumado aquí una vez ¿cuánto es menos 3? menos 5 menos 8 ¿cómo pasaría? más 8 ok y ahora sí voy a factorizar la Y de S nada más tengo Y de S del lado izquierdo y del lado derecho de una vez voy a ir sumando que me quede nada más una sola fracción ¿ok? pero no puedo sumarle al 30 3S porque es una fracción el 30 voy a convertir todo en fracciones que tengan todo el mismo denominador para poder juntarlos solamente en una fracción ¿cuánto es S entre S? 1 entonces no afecto nada ok se lo pongo así no voy a afectar en nada y como todos tienen S abajo los puedo sumar ahora sí pero hay que multiplicar esta S por esta por ejemplo esto va a quedar 3S cuadrada más 8S más 30 o sea como de nada más el grado mayor todo queda sobre S ¿ok? y ahora sí hay que despejar esto que me está sobrando porque yo quiero encontrar la solución en la frecuencia es decir el YDS va a pasar dividiendo porque estaba multiplicando ¿ok? y como son fracciones que se multiplican ya saben que se multiplican directo así este va a pasar este va a pasar así o sea todo el paso es así así va a pasar ese y como son productos de fracciones ustedes ya saben que se multiplican así directo ahí está la solución pero en la frecuencia entonces vean que rápido llegas a solución en la frecuencia no tienes que estar derivando ni integrando como los otros métodos que espejabas el diferencial integrabas ambos lados o mirabas si era exacta o no exacta si no eran las sillas exactas o todos los que vivimos pues en la frecuencia simple despeje nada más y llegas a la solución pero está en la frecuencia solución no está en el tiempo pues entonces faltaría devolverlos al tiempo es decir ahora la destransformo ok y la destransformada pues tomas tu formulario ves al revés nada más si estaba en la frecuencia destransformado va a volver al tiempo el detalle va a ser aquí porque en tu formulario seguramente no va a ver todas las transformadas inversas no van a estar todos los casos eso no va a estar en el formulario que tienes que hacer aquí aplicas el método de descomposición va a tener que dejar expresado esta fracción de una manera que encuentres las fórmulas es aquí donde se usa el método de descomposición ok ya que descompongamos vamos a volver acá arriba ahorita por lo pronto si yo esto si yo esto lo desarrollo la parte de abajo de que grado va a ser si multiplicar así si esto lo desarrollo así de que grado va a ser la parte de abajo ubica y la parte de arriba de que grado es así se puede descomponer si no ya saben que quieres dividirlo no se puede descomponer entonces ahora vean que esta ya está factorizada esa S cuánto vale esa S para que me dé 0 todo lo de abajo esta nada más cuánto valdría para que me quede 0 todo lo de abajo esta valdría 1 2 cuánto valdría 0 esa es la raíz si no pues haz todo el paso cómo encontrábamos las raíces tomaba la parte de abajo igualabas a 0 y ahí encontraba las raíces o sea las soluciones cómo le haces pues puedes agarrar este término que está multiplicando y pasa dividiendo cuánto es 0 entre algo ahí está el 0 ese 1 vale 0 ok y cómo encuentro las que me faltan faltan 3 o faltan 2 cómo encuentro las otras 2 si hago lo mismo paso este dividiendo cuánto es 0 entre algo ya ya uso la fórmula general o uso si puedo factorizar factorizo lo que ocupes ahí ok pues aquí S S aquí hay un menos menos ¿por qué te da menos? dos números que restados te den 1 multiplicado 2 ¿cuál puede ser? aquí va el más grande 2 y 1 ahí está factorizado ya fíjate pero si no siempre está la fórmula general S S 3 es igual a menos B más menos B cuadrada menos 4 A C sobre 2 A ¿qué sería B de aquí de esto? ¿qué es B? menos 1 ¿qué sería A? ¿qué sería C? S 2 3 es igual menos por menos más más menos menos por menos más 1 por 1 1 menos por menos más 4 por 2 8 ¿cuál? ¿es así que no? aquí se pone siempre mayor acuérdense luego uno más menos raíz de nueve sobre dos uno más tres porque la raíz no es tres sobre dos uno menos tres sobre dos cuatro sobre dos igual a dos menos dos sobre dos igual a menos uno recuerden que la fórmula general me da las raíces directamente y acá cuando factorizas la raíz está adentro pues hago el signo contrario la raíz pues sería que número de esta S hace que me dé cero aquí ¿cuál número? el dos que es el que me dio allá la general pues la raíz es dos ¿ok? ¿qué número en esta S que está aquí hace que me dé cero este? o sea la raíz es dos y menos uno ¿ok? ya adentro la fórmula cambian de signo porque están despejadas porque están despejadas o sea la raíz es dos y menos uno aquí están esas son las soluciones dos y menos uno si la vas a meter dentro el despeje pues cambia de signo ¿ok? entonces este de aquí factorizado sería la S que ya estaba factorizada y sería eso que encontré ¿cuánto valía la raíz? menos dos o más dos la raíz positivo va a entrar negativo si lo meto dentro de la ecuación de vuelta ¿cuánto valía el uno? la raíz menos uno va a entrar positivo ¿ok? que es como tenía aquí factorizado pues S menos dos S más uno ok ahí está factorizado yo ya sé que la raíz es cero la raíz es dos y la raíz es menos uno ya sé cuáles son las raíces son tres raíces reales diferentes pues depende de eso es como voy a a descomponer ¿cómo descompondría entonces? si tengo tres raíces reales diferentes acuérdense que si eran diferentes era una forma si eran repetidas era de otra si eran imaginarias era de otra forma si eran complejas era de otra ¿cómo quedaba? cuando eran reales diferentes a sobre S más B S menos dos más C S más uno ahí se ponía cuando eran reales diferentes ¿ok? ahora ¿cómo encuentro A, B y C? ¿qué tenía que hacer para encontrar A, B y C? tenía que despejar el denominador del lado izquierdo pasarlo a multiplicar del lado derecho ya descompuse lo que estoy haciendo es nada más encontrarlo A, B y C la parte ya quedó y después de que se despeje ese que hacía desarrollaba multiplicaba S por S menos dos por S más uno por los tres términos estaban ahí ¿qué? 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 Y después de que multiplicaba ¿Qué es lo que hacía? Si reducí a términos Por ejemplo, este Se va a ir con este S-2 Se va a ir con este S-1 Se va a ir con este S-1 Se va a ir con este S-1 Se va a ir con este Y esa va a ser La ecuación base ¿Ok? Y de ahí decíamos que había dos formas Todo lo desarrollo Y saco el sistema de ecuaciones Digo ¿Quién tiene S-2? ¿Quién tiene S-1? ¿Quién tiene S-0? Pero había otra forma ¿No? De otra forma había Como tengo raíces reales diferentes También puedo meter raíces Y me va a dar directamente Cada incógnita O sea, tengo dos maneras ¿No? Desarrollo todo Y saco el sistema de ecuaciones Con el La posibilidad de que me dé Un sistema de 3x3 ¿No? Esa sería la desventaja Ahí Que existe Que me dé una de 3x3 Pero puede que no Puede que también me den directas Las variables O también puedo meter Raíces Como son reales todas Por ejemplo Si S Es igual a 0 Va a quedar 30 Porque se va a ir todo lo demás Va a quedar la A solamente ¿Por qué? Porque B multiplica la S Va a ser B por S Y también la C Multiplica la S Va a ser C por 0 Y B por 0 30 Es igual A menos 2A ¿Cuánto vale A? Y luego meto otra raíz Díganme otra raíz Que obtuvimos Es el 2 positivo Puede ser que la raíz Es el 2 positivo Esto va a ser 30 Por 2 Al cuadrado Más 8 por 2 Más 30 No es 3 ¿Verdad? 3 Igual Igual Si meto el 2 Pues va a ser 2 menos 2 0 Se va a ir la A ¿Ok? Lo voy a poner para que no se olviden Va a ser aquí 2 menos 2 0 Esto va a ser 0 Aquí va a ser 3 Más B Por 2 Por 3 Más C Por 2 Por 0 Entonces va a ir A y C Y va a quedar 2 por 2 4 Por 3 12 2 por 8 16 Más 30 Se va a ir A Se va a ir C Y va a quedar 6 B ¿Cuánto es? 12 Más 16 28 Más 30 Tiene sexta 58 Entonces B Va a quedar 58 sextos ¿A qué vale eso? Si son 29 B vale 29 tercios ¿Ok? A vale menos 15 Y B vale 29 tercios Si tuvieran el sistema de ecuaciones Pueden meter A y B En su sistema Y ya sacan la C Si no Pues siguen metiendo raíz ¿Ok? Si S vale ¿Cuál es la otra raíz? Era menos 1 ¿Ok? Si S vale menos 1 Se van a tomar la ecuación base Y ahí meten el menos 1 En la ecuación base Yo voy a hacer 3 Por menos 1 Al cuadrado Más 8 Por menos 1 Más 30 Esto es cansado No, pero es más cansado Estar 10 horas Parado en la cosa ¿Eh? Y estoy quejando Porque se han acordado de mí Muchos ¿Eh? Y estoy quejando Es más pesado Estar 10 horas Trabajando de pie 10 horas Pues era Menos 1 Menos 1 Menos 1 Si meto menos 1 Pues ya saben que Se van a eliminar Ahí variables Por ejemplo Este Va a ser 0 por A ¿Qué otra? Este de aquí Va a ser 0 por B Solamente queda C ¿Ok? Entonces va a quedar Menos 1 Al cuadrado Vale 1 Por 3 3 8 por menos 1 Menos 8 Más 30 Igual Solamente quedó C Y quedó menos 3 Por menos 1 Da 3 positivo Por C 3 C Pues ¿Cuánto es? 30 menos 8 22 Más 3 ¿Cuánto queda C? Ahí está Entonces A ¿Cuánto valía? 15 Menos 15 29 tercios Valía B Y 25 Tercios Valía C Ok Entonces voy a meter eso En lo que se descompuso Esto de aquí Cuando haya fracciones No pasa nada Simplemente saquen las variables Para que no se confundan Donde quedan las fracciones O sea Estas las pueden sacar las variables Así Así Puedo ponerlo así A y poner aparte Esta parte Más B Y poner aparte Así De hecho Así se va a ocupar Así en la plaza Tenerlo así Al final Más C Se sacan las variables Nada más Este Más 1 Y ya vas a meter Lo que te dio cada una La A Te dio menos 15 B 29 tercios C 25 tercios Entonces eso Es lo que vas a descomponer Digo Lo que vas a Destransformar Ayer lo descompusiste Y con estas las incógnitas Recuerden que si yo Todo eso lo desarrollo Si yo todo eso lo desarrollo De vuelta Voy a llegar a esto Que está aquí adentro Es lo mismo Ok Si yo todo eso lo desarrollo Voy a llegar a esto Que está aquí Que es lo que estaba Destransformando Pero que les dije Que no había Una fórmula Para destransformar Esto que está aquí Pero si va a haber Fórmulas Para destransformar Esto Parece que va a haber Fórmulas Tengo tres términos Van a ser tres Destransformadas Solo tomas el formulario Al revés Lo ves al revés Nada más También puedes sacar Las constantes Y solamente dejar Lo que tenga S Este que símbolo es Este que estoy poniendo aquí Que es Que símbolo es Es la L O sea no va Suena con la S De la integral Esta es la L La L de la plaza Entonces Dijimos que la Y De T Iba a ser menos 15 Y esta ya la vimos ahorita Dijimos Cuando en la frecuencia Es 1 sobre S Que es en el tiempo Esa es la primera La más básica Es el 1 Ustedes como van a saber eso Por su formulario Aquí está 1 sobre S En la frecuencia Es el 1 En el tiempo Van a saberlo Por su formulario O de memoria Mejor Es la primera Fórmula La más sencilla 1 sobre S Es 1 Ok Dice Más 29 veces Tercios Esta otra Destransformada Cuando hay un corrimiento En la frecuencia Así como está aquí Es porque en el tiempo Hay un exponente Ok Siempre que hay un corrimiento En frecuencia En el tiempo Hay un exponente Pueden ponerlo una vez Si aquí es menos 2 Aquí va a ser 2T Y como ya pusiste el exponente Puedes Omitir el corrimiento Lo quitas del corrimiento Y solo destransformas Esa parte Que está ahí Lo mismo También en el otro caso Vean que hay un corrimiento En la frecuencia S más 1 Se recorrió pues ¿Qué pasa en el tiempo? Hay un exponente Si es aquí más 1 ¿Qué va a poner aquí arriba? Si menos 1T Cambia de signo Esa parte Aquí era menos 2 Y pasó como más 2 Ok Más 1 Menos 1 Y ya Omiten el corrimiento Ok Lo omiten Una propiedad Esa La otra es Que también está la fórmula Si no lo quieren hacer Así de esa manera Está la fórmula Pero Mejoráganlo así Aquí está la fórmula Aquí están bien 1 sobre S Menos A Ahí está el exponente Si es menos A Aquí es más A Fíjate Si hay un corrimiento Equivale a un exponente En el tiempo Faltaría nada más Destransformar Ya quité el corrimiento Pero falta Destransformar todavía Falta Destransformar 1 sobre S ¿Qué dijimos Que era La destransformada De 1 sobre S? Es el 1 Ok Más 25 Tercios E A la menos T ¿Qué dijimos? Que era la destransformada De 1 sobre S Es el 1 Y ahí está ya O sea Esa es la solución Usando la plaza ¿Cuál es la solución entonces? Entonces va a ser Y Igual Voy a moverlo Para que no quede negativo Al principio Voy a factorizar El 3 De abajo Entonces va a ser 29 E A la 2T Más 25 E A la menos T Menos 15 Y esa es la solución 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 Está despejada La Y Esplícita Y es general O particular Recuerden que metimos condiciones Desde el principio Es particular No hay constantes Si yo le doy 0 A T Van a ver Que me va a dar la condición Que había dicho Si le derivo eso Y le doy 0 a T Me va a dar la otra condición ¿Ok? Si quiero Comprar que está correcta Esa Y ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que Derivarla dos veces Sumarle la primera derivada Y restarle el doble De esa misma solución Te va a dar 30 Igual a 30 Así compruebo Que está correcta La solución En caso De que quisieras A estar correcta o no ¿Ok? Hasta aquí hay una pregunta Si no Hasta aquí llegaríamos Te va a dar 30